Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. No cabe duda que la pandemia nos ha golpeado de manera muy fuerte, muy profunda. No solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. El tema de la pandemia y de las lamentables pérdidas humanas que seguramente pues muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, incluso compañeras y compañeros diputados han sufrido, es muy lamentable. Sin embargo, no podemos detenernos. Es necesario que hagamos uso de la tecnología para poder sacar adelante nuestra tarea legislativa. Y efectivamente, hay una frase bien dicha que va así. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Es decir, que si nosotros ya exigimos que poco a poco se vayan dando las condiciones para que las y los ciudadanos mexicanos nos vayamos incorporando poco a poco a nuestra vida laboral y que incluso en las escuelas las niñas y los niños ya estén tomando clases, también es cierto que tenemos y podemos tomar todas las medidas para que muy pronto aquí en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados podamos regresar a sesionar de manera presencial. Entendemos que el reglamento es necesario por el momento, pero también estamos conscientes que habrá sesiones en las que nuestra presencia será fundamental y en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que los trabajos legislativos apremian. Estamos convencidos que tenemos que seguir consolidando la Cuarta Transformación y tenemos que seguir sacando adelante este gran proyecto de nación que encabeza nuestro Presidente de la República y que incluso nos ha puesto el ejemplo. Él no se ha detenido a diario, sale a trabajar, da las conferencias con todas las medidas, incluso hace giras de trabajo los fines de semana. Y esto no significa que tampoco nos podamos exponer o expongamos a los demás, pero que poco a poco empecemos a integrarnos en esta nueva normalidad. Seguramente el reglamento será momentáneo. Ahora lo necesitamos porque somos un número importante de legisladoras y legisladores. Pero también es cierto que tomando todas las medidas necesarias, en un momento determinado podamos estar sacando nuestra tarea legislativa tal como nos lo marca la ley y como nosotros mismos hemos tomado protesta y nos hemos comprometido con nuestro pueblo y con nuestra nación de hacer una tarea con mucha responsabilidad para sacar adelante a nuestro país. Así que compañeras y compañeros, por el momento seguramente estaremos asistiendo a las sesiones de manera semipresencial, pero también estoy segura que muy pronto todas y todos estaremos integrados en este recinto y en este pleno legivo. Es cuanto y muchas gracias.